qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más acá por su canal pasión animal mc bueno pues el día de hoy vamos a tratar de grabar lo que es el apareamiento entre conejos vamos a ver si podemos lograr grabar la reproducción entre conejos vamos a introducir este bonito macho que acaban de ver es un enano holandés y lo voy a meter aquí con la hembra bueno la hembra es una alefornia en color blanco bueno ahí está el macho en holandés la hembra está totalmente en celo la primera vez perdió sus conejitos nuevamente aquí está creo que tuvimos una primera toma por parte del macho no sé si se alcanzó a efectuar vamos a ver si la vuelve a tomar la hembra está totalmente en celo ahí tiene su cajón su caja donde va a tener sus conejitos la vez pasada se la construí pero pues perdió sus conejitos como que tuvo un aborto no sé y después había yo decidido ya no reproducirla pues bueno cambiado de opinión le quería conseguir un macho pero igual pues bastantes animales aquí no creyeron un macho de su misma raza bueno dije vamos a volver a hacer esta cruza a ver que obtenemos machito ahí anda no sé si la haya tomado en la primera toma bueno vamos a ver si se vuelve a animar la vuelve a tomar la hembra está totalmente en celo es inteligente porque se deja caer a la hora que el macho la quiere tomar ahí está ahora si tuvimos una toma perfecta para tomar el macho las hembras duran un aproximado de 30 días se puede decir de gestación el parto de la coneja es a los 30 días ellas a los 25 empiezan a formar subido bueno ahorita le vamos a dejar el macho aquí en la tarde se lo vamos a retirar vamos a ver si logra tomarlo nuevamente y después lo vamos a retirar ponerlo solo bueno amigos recuerden que si son nuevos por acá por el canal no olviden suscribirse regalarme un like y dejar su comentario en el video es muy importante también bueno espero les haya gustado el video nos vemos a la próxima